Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar Aquí donde puedas verme voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras prometo un lugar No me toman ni nada Mi soledad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos La misma claridad Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar Aquí donde puedas verme voy a esconderle de mi soledad Y si me encuentras prometo un lugar No me toman ni nada No me toman ni nada La claridad Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar Aquí donde puedas verme voy a esconderle de mi soledad Y no encuentre en mis ojos la misma claridad Y no encuentre en paz Y no encuentres con Yo vi chico de la tuberca , tuite chico Gracias.